Lucas Langarita es élite, el maño dejaba este martes su mejor partido con la camiseta del Casademón Zaragoza, siendo el protagonista de la victoria en la Europa Cup frente al Pardubiche. Una victoria que les coloca a un partido de estar en la fase regular de la competición. Vamos con el partido. Lucas salía a pista al final del primer cuarto, con dos puntos abajo para Casademón. En la primera jugada del segundo cuarto lograba sacar la falta personal al tener que jugarse el 1 contra 1 cuando se agotaba la posesión. Langarita se mostraba infalible desde la línea de personal, 2 de 2 para él. Esto solo era el comienzo de su subición, ya que un par de minutos después daba muestras de su dominio del pick and roll, asistiendo para el fácil mate de Ocazo. Después una gran defensa leyendo la línea de pase le permitía un fácil mate y a la contra. Buenos minutos en esta primera mitad, para un Casademón que no lograba despegarse en el marcador. Ya en el tercer cuarto, Lucas empezó su show saliendo a pista en los 3 minutos finales y enseguida anotando desde la media distancia para rebajar la diferencia a 5 puntos. El último cuarto fue suyo de principio a fin, el balón pasaba siempre por sus manos y Lucas asistía para dos triples de tomas hielo en el inicio del cuarto. El encuentro seguía igualadísimo con apenas un punto de diferencia y Lucas asumía la responsabilidad en ataque, jugando varios pick and roll que terminarían en fáciles tiros de media distancia. A falta de 3 minutos volaba la contra para un nuevo mate que dejaba una ventaja de 8 puntos provocando el tiempo muerto. Pero el partido no estaba ganado, Pardubic anotaba un triple y Zaragoza fallaba la posición. Lucas muy atento lograba un nuevo robo y en la jugada posterior intensa defensa del maño para de nuevo hacerse con el balón y sentenciar el partido con un tremendo mate. Primer gran partido oficial de Langarita con la camiseta de Casademón, 14 puntos, 5 asistencias, 4 balones robados, 6 de 10 en tiros de campo y 2 de 2 desde la personal en 23 minutos de juego. Hoy se jugará ese segundo partido de la fase previa a las 7 en Zaragoza. El partido se puede ver gratis en el canal de FIBA de Youtube, os dejo el enlace en comentarios. Gracias por vuestro tiempo, like, suscripción y campanita ayudan a crecer el canal. Gracias por ver el video.